¿Cómo están? Muy buenas tardes. KF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Ya estamos, ya hay dos likes en YouTube y en Facebook. Pues no veo. Yo espero que existe. Ahí está ya. Ahí está ya. ¿Cómo están? Hoy empezamos en puntísimo de las seis de la tarde. Me moví a este lugar que tiene mejor luz, porque ayer parecía yo vampiro. Entonces esta me da la luz de frente. Ahorita hay muy buena luz. Podríamos hasta apagarla. Miren. Esta albas la apagamos un momento y ya está atardeciendo. Entonces en breve se va a empezar a oscurecer. Y entonces ya habrá que poner la luz del lugar. Sigo en Tepoztlán. Sigo en Tepoztlán. Voy recuperándome bastante bien. Pero como dije, sí fue rudo. Sí fue rudo. Entonces duermo mucho. Debo moverme un poco porque si no también es círculo vicioso. Debo caminar. Estaba bajando a disquenadarlo. Muy poquito. Si ando fuera de forma. Estoy bien. Estoy bien al tiro. Tengo todavía con molestias de los efectos secundarios. Pero ya. Pues ya. Solo es que cuide la dieta. Esa parte es siempre complicada en los viajes. Porque debo andar muy, muy sano. Nada de grasa. Nada de picantes. Cuchas asadas. Pescarito. Pollo. Carne asada. Cuchas muy sencillas. Nada crudo. Bien. La fruta sí. Pero nada de vegetales crudos. Si hay unas restricciones. Pero bien. Digo. Pan si puedo comer. El que quiera. Nada que tenga chocolate. Entonces ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bastante bien. Óscar Hernández. Que ya se ha convertido. Buenas tardes. Diputado. Saludos. Mi preciso. En uno de los compañeros. Que cotidianamente. Están haciendo una muy generosa. Cooperación. Todas las cooperaciones son generosas. Hay unas muy generosas. De un chingazo. Y hay quien lo hace cotidianamente. Es una locura. Es un esfuerzo. Bárbaro. De mucha generosidad. Que yo agradezco. Y reconozco. Fíjense que vamos entrando en materia. De una vez. Entremos directos. Sin escalas. Que quien vaya entrando. Pues se vaya poniendo. Al tanto. De lo que estamos comentando. Que es el tema del día. A raíz de los 200 años. De la creación del colegio militar. Una ceremonia que encabezó el jefe de las. General en jefe. Comandante en jefe. Y no general. Comandante en jefe de las fuerzas armadas. Que es nada menos que el presidente de la república. En este caso el compañero presidente. Y este. Dice Hugo Campos. Hoy vino a Chihuahua la diputada Susana Prieto. A explicarle. Que tenga 40 horas. Ella y usted asumió. Son verdaderos representantes del pueblo trabajador. Pues sí. Sí. Esa iniciativa. Ahí va. Dijo Xochitl Galvez. Que no es el momento. Para los empleadores. Nunca es el momento. De que tengan mejores condiciones de vida. Las trabajadoras y trabajadores del país. Y ella como es disque empresaria. Y vocera de la derecha. Venga Mino. Como todos los días. Saludos desde lejos. Nuestro charro negro. Terror de los pájaros. Nalgones. Mapaches y demás. Vendepatrias. Debo leer la de Arcadio Barrón. Porque Arcadio Barrón. También siempre me pone la misma. El mismo reconocimiento. Son los que ya no han fallado. Ellos dos tan cabrones. Venga Mino. Arcadio Barrón. Arcadio Barrón y Venga Mino. Entonces. Acudió a entregar un reconocimiento. El debate. Si debió ir. Si no debió ir. Si pudo pedir que no estuviera. Todo lo que. Ese debate que se ha abierto. Y dentro de ese debate. Pazquín Beltrán del Río. Director del Pazquín Excélsior. Él lo ha hecho un Pazquín. Pretendió. Decir que me tenía yo que comer mis palabras. Porque subió un video. Donde yo digo que tengo pruebas contundentes. De. En contra de cien fuegos. De corrupción. No era yo nada. O sea era yo. Pues yo. Pero no tenía ningún cargo. A eso me refiero. Qué forma más espantosa. Verdad. Decir no soy nada. Pues si eres algo. Eres mucho. Eres un ser humano. Además un político. Un luchador social de toda la vida. Pero no tenía yo ningún cargo. De representación. Desde 2012. Que terminé la diputación. Me había quedado. En el aire. Seis años. 2017. Pero como. Encabezaba yo la desobediencia civil. El no pago de impuestos en las gasolinas. El no pago de impuestos. En alimentos. Que habían cargado con este impuesto. Para después ponérselo a todos los alimentos. Juan Martín Ortega Gutiérrez. Noroña Grande. ¿Qué opinas de Patricia Hermendari? Es una buena compañera diputada. Este federal. Entonces. Me entregaron. Como ahora. Ahora más. Pero ya en ese tiempo. Sin tener ninguna representación. Me entregaban documentos. Y me entregaron. Documentos. Que no revisé. En su momento. Ni siquiera recuerdo. En qué lugar. Quién. No recuerdo. Y como me pasa también. Porque además. Sin ese tiempo peor. Sin equipo. Que estuviera en la oficina. Organizando los expedientes. Las solicitudes. Pues no. No revisé. Pasó el tiempo. Yo no sé cuánto. A lo mejor un mes. Quizás más. No recuerdo exactamente. El mes. De 2017. En que empecé a revisar. La documentación. Que me habían entregado. Yo no daba crédito. Me informaban. Que se iba a vender. El campo militar. Número 1F. Que está en la salida. De reforma. Y constituyentes. 8 mil. Metros cuadrados. De bosque. En la zona. Donde estuvo. La fábrica. De pólvora. Desde la época. Del virreinato. De la colonia. Donde había. Un acueducto. De la época. De la colonia. Toda esa zona. Llena de agua. Donde había. Un acueducto. Mexica. Donde a un costado. Está la ermita. De Vasco y Quiroga. Exactamente. En el perímetro. Del campo militar. Donde estaba. La industria. De armamento. Las fuerzas armadas. Y que. Por su cercanía. Con Santa Fe. Y en la zona. Que está. De las lomas. De. De un altísimo valor. Mil millones de dólares. Querían por. El área. Con el pretexto. De modernizar. La industria militar. Pusieron una primer piedra. En Puebla. No hicieron nada. Y decidieron vender. Miguel Ángel Mancera. Que era el jefe de gobierno. No se opuso. A pesar de que había. Un documento. De un hombre. Que. Asesinaron después. Que presentaba. Un estudio. Donde. Teniente Coronel. Si mal no recuerdo. Donde. Asentaba. Que el problema. Era. La movilidad. Es una zona. Complicadísima. De tránsito. Complicadísima. De tránsito vehicular. Sobre constituyentes. En la parte de atrás. En Santa Fe. También. Santa Fe. El pueblo. Este. Es complicado. Pero en la parte. Constituyente. Se le forma. Es una locura. El tránsito. Siempre. El problema. El agua. Y el problema. El impacto. Que tendría. Ser viviendas. Iban a ser viviendas. De alto costo. Y sugería. Ni siquiera decía. Que se parara. El proyecto. Sugería. Que eso. Lo tratara. La alta. Jerarquía. Esto es. El secretario. Cienfuegos. Entonces. Secretario. La defensa. Con el jefe. Gobierno. Que autorizó todo. Estaba el mapa. Estaban fotografías. Aéreas. Del lugar. Yo no daba crédito. Yo no sabía. Que podían vender. El campo militar. No. No daba crédito. Lo revisé. Lo volví a revisar. Vi que la documentación. Era. Fidedigna. Ahí tengo. El expediente. En algún lugar. No sé dónde. No lo tengo aquí. No pensaba. Platicar sobre ello. Y con la. Valentía. Que me caracteriza. Salí a denunciarlo. No llegó. Ni un periodista. Pero lo transmití. Nadie. Nadie. Sacó. Un. Solo comentario. Teniente. Teniente. Coronel. Sergio Gallardo. Bonilla. Él fue asesinado. En Cancún. Después. Meses después. De que yo hice pública. La denuncia. Muchas gracias. Fue muy serio. Porque. Yo compartía. Fotografías. Deben estar ahí. En mi cuenta. De Twitter. Y de Facebook. En Twitter. Seguro. Yo compartía. Fotografías. De las partes. Del. Trabajo. De. Fotografías. Del lugar. Este. La denuncia. Y ni un usuario. Ni un usuario. Se atrevía. A darle. Un reenvío. A mis mensajes. Yo no daba crédito. Porque bueno. Twitter. Es la parte libre. En teoría. En. Sobre todo. En esos años. 2017. Nada. Nada. Volví a dar. Otra rueda de prensa. Nada. Nadie. Me acompañó. SDP. Noticias. Y creo que nadie más. Creo que nadie más. SDP. Debe tener. Ahí. En su. Historial. La información. También. Era información. Muy poderosa. Muy poderosa. Muy sólida. Luego. Un día. Entraron a mi casa. Yo creo que muchas veces entraron. Tienen una. Cerradura de seguridad. Muy. Buena. El colchón de mi recámara. Está en el piso. De toda la vida. Veinte años creo que ya voy a ser ahí. Siempre está en el piso. Y Emma. Que es muy ordenada. Yo no. Es muy ordenada. Un día llegamos y me dice. ¿Por qué pusiste el pie aquí en la. En la. En la. En la cobija. Y yo. Pues yo no lo puse. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Efectivamente había un pie. Marcado ahí. Y le dije. Pues ese pie no es mi pie. ¿Cómo no va a ser? Pues ve el tamaño. Entonces puse mi pie arriba. Era un pie más chiquito. Pasó. Dejaron algún. Mensaje cifrado. De amenaza. Yo no me di por enterado. En Querétaro. Con mi. Amiga. Alicia Colchado y Víctor. Allá. Bueno. Yo compré un. Ropero. Antiguo. Hay antigüedades que vale la pena en Querétaro. Y ellos fueron muy gentiles. Y me lo trajeron a la. Ciudad. Pero el ropero tenía una luna. Con una puertita que no me dieron la llave. No abría. Y un día llegué. Y estaba abierta. Abierta de par en par. Yo volví a seguir sin darme por enterado. Y la siguiente vez. Me dejaron una amenaza. Explícita. Yo creo que ya en ese tiempo. Estaba. Estábamos llevando a cabo. No estoy cierto. Pero yo creo que sí. Una protesta semanal. Cuando yo vi que los medios no. A pesar de la fuerza. De la información. No sacaban. Nada. Nada. Ahí quienes estaban los funcionarios directamente involucrados. Era el secretario de la defensa. Salvador Sinfuegos. Y el secretario de Hacienda. José Antonio Meade. Ex candidato del PRI a la presidencia. Miguel Narváez Andrade. Muchas gracias por tu cooperación. Entonces. Inclusive yo llegué a poner una lona enorme. Ahí hay fotos. En las redes. Inmobiliarias. Y en Fuegos Meade. Se vende. Campo militar. Mil millones. De dólares. Fue un tiempo muy difícil. Porque en esos. Puedo confundir los momentos. Pero en el proceso general. Se dio el sismo de. De septiembre de 2017. Y EMA. Se quedó sin vivienda. El departamento donde vivía. Quedó inutilizable. Edificio entero. El gobierno de Peña. Pues no hicieron nada. Lo rescató el gobierno. Del compañero presidente. Y de Claudia Sheinbaum. Ya está ahí bien. Lo rehabilitaron. Entonces se tuvo que sacar. Todas sus cosas. Y mi hermanito. Santiago Álvarez Campa. En San Luis Potosí. 98. Si mal no recuerdo. Donde era Corre la Voz. Allí en una. De los cuartos. Le permitió. Guardar todas sus cosas. Pues un día entraron. Un fin de semana. Y pusieron en toda la casa. Es una casa antigua. El porfiriato. Que compró en su momento. Raúl Álvarez Garín. Ahí sesionaba el comité en el 68. Ahí trabajaba Corre la Voz. Ahí tenía un archivo muy importante. Sobre la guerra sucia en México. Este. En toda la casa. Qué bonito. Su unirito de amor. Par de hijos de la chingada. Pero. Se los va a cargar. ¿No? Los vamos a matar. Santiago presentó la denuncia correspondiente. Pues él es el. Responsable del lugar. Santiago Álvarez Campa. Pues no pasó nunca nada. Lo he platicado aquí. Nunca platiqué con tanto detalle como hoy. Y voy a decir la razón. Pues estamos hablando del pasado y no. Y del presente y del futuro. Lo van a ver. Y entonces. La denuncia no fue a ningún lado. Y me mandaron un policía de investigación. De la capital del país. Que me dijo. Es el ejército. No hay duda. Muy bien. Y luego. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Nosotros estamos. Pues. Clarísimos de la gravedad del asunto. Pero yo no me iba a echar atrás. Cada semana íbamos a protestar. Hoy subí una fotografía. Fue la primer protesta. La hicimos sobre reforma y. Y constituyentes. Justo en el entronque. En la parte alta que da el acceso al campo militar. Es la hora que no conozco esa zona. Por dentro. Es la hora que no la conozco. Y. Boscoso. Ahorita tengo que acordar de eso. De boscoso. Y llegamos un puñado. Ahora sí que un puñado de valientes. Llegamos a protestar. Estaba en la policía militar. Con cascos. Con toletes. Con caretas. Con armas largas. O sea. Ahí están las fotografías. Yo no exagero nada. Pensaron que íbamos a querer ingresar a la fuerza. Pues ni que fuéramos suicidas. Y ahí denunciamos una vez más. Los medios. El Señor. No sacaba nada. Nada. Ni nadie. Nadie. No sacaban nada. Y cada semana íbamos a protestar. A una de las puertas. Tienen varias puertas. Las conocimos todas. Y no sacaban nada. Algún ciudadano. Que vivía en Boscoso. Que es un lugar de parte. Es muy bonito. En la parte de atrás. En Santa Fe. La parte del pueblo. Me llamó un día. Y me dijo. Desde aquí se ve todo. Y entonces fuimos. Y era una locura. Porque en la parte de Constitución. Está todo barreado. No se ve nada. Pero atrás. Veías todo. Todo. Todas. Tomamos fotos. Hicimos un video. Llevamos a SDP Noticias. Que hizo también. Una toma. Había partes donde. Sea clarísimo. Toda la zona de bosque. Todo el asunto. El lugar se llamaba Boscoso. No tenía Boscoso. Nada. Pues justo habían vendido. Según una parte de la zona militar. Para hacer ese fraccionamiento. Ahí estoy seguro. Que han hecho barbaridad y media. Con ese predio. Que le fueron comiendo. Al bosque de Chapultepec. La ermita estaba abandonadísima. Ya la restauraron. No sé si ya esté abierta al público. Yo la conocí. En una de esas visitas. Que hice así. Como ciudadano de a pie. Me reconoció el de la entrada. Y me dijo. ¿Quiere conocerla? Pásele. Hermosísima. Una ruina hermosísima. Construcción del siglo XVI. Hay una. Porque hay unas bombas de agua. Y pues hay una zona muy importante. De abasto de agua de la ciudad. Todo eso se lo han cargado. A través de los siglos. No es reciente la destrucción. Hicimos montones de protestas. Algunas en condiciones muy difíciles. Frente a los militares. Y yo llegaba y les hablaba de la historia. Y de Villa y de Zapata. Y que ellos eran surgidos de la revolución. Y tal y tal. Pero eran los intereses muy poderosos. En juego. Y órdenes son órdenes. Y varias veces hicieron provocaciones. Y como vieron que no caíamos. Empezaron a mandarnos a los particulares. A provocarnos. Porque empezamos a manifestarnos sobre una puerta muy importante en Santa Fe. Y había escuelas. Escuelas donde la gente les explicábamos. Van a cerrar esa escuela. Porque van a vender todo esto. Y tus hijos se van a quedarse. Pues se ve yéndose el ombligo. Lo que querían era sacar rápido. Pero el hijo porque tenían que irse a trabajar. Les valía madre. Ya les habían avisado que iban. Callar. Les valía madre. Pero no solo eso. Si no hubo algunos que se prestaron a irnos a agredir y a provocar. Fueron condiciones. Quizás es de las cosas que más valor hayan requerido para realizar. Más que enfrentar al Estado Mayor Presidencial. Más que cualquier cosa. Si alguna amenaza de muerte la sentí verdadera. Fue esa. Fue esa. Y Pasquín Beltrán del Río pretende decir que yo me tengo que comer mis palabras. Cuando ellos fueron los que se callaron. Ellos fueron. Todos los medios. A excepción de SDP y alguien más. Todos los medios callaron. No sacaron nada. Ahí yo tengo las fotografías. Bueno, mi cuenta de Twitter debe estar con las fotos de las protestas cada vez que íbamos. Una vez a la semana. Y cada vez íbamos menos. Empezamos siendo como un centenar. Las últimas si íbamos diez éramos muchos. Y ahí me tocó vivir un momento muy chingón. Creo que fue la última protesta que hicimos. Un militar. Fue. Y se paró. La lona la poníamos y se la llevaban y la destruían. La quitó con mucho cuidado. La dobló como si fuera la bandera. Y fue y me la entregó. En la camioneta de momento que yo iba a partir. Valoré muchísimo ese gesto. Muchísimo. Fue una lucha muy solitaria. Muy cabrona. Muy difícil. Sin nadie que nos apoyase. En términos generales. La misma gente que me reconocía y me alentaba. Y échale ahí. Nada. Del núcleo duro de protestas se fue achicando. Se fue achicando. Fue muy difícil. Y no nos echamos atrás nunca. Hasta que ocho meses después. El Senado retomó el tema. Mario Delgado empezó a hacer videos. Por él. Universal y Reforma sacaron información. De mí no la sacaron nunca. Nunca. Él empezó a hacer videos sobre el tema. Laida Sanzores empezó a apoyar. Manuel Bartlett y la fracción que era del PT. Que era la fracción de Morena. Arcadio Barrón. Señor diputado. Magistral. Legislador. Tribuno. Supremo. Político. Patriota. Muchas gracias. Ya había comentado que ya no leía. Tuvo todo tu mensaje. Dimos una rueda de prensa en el Senado. Ahí en el Chacalódromo. Y ahí yo. Ellos denunciaron. Y yo volví a denunciar. Todo. Y ahí ya tuve. Cobertura. Y en enero, febrero de 2018. Peña expidió un decreto cancelando la venta al campo militar. No hombre. Compartí hoy en Twitter una nota. Donde dice. Logra Noronha detener la venta del campo militar número 1F. Eso es lo que dice. Pasquín Beltrán del Río que por mi boca morirá el gocero. Es un timbre de orgullo. Es una lucha solitaria. Con un puñado de valientes mujeres y hombres. Es una lucha donde todos esos medios que hoy hablan y critican y dicen que la libertad de expresión no dijeron nada. Ni aún de las amenazas de muerte. Nada. Porque yo comentaba. O sea, esto de diario lo hicimos a partir de la pandemia. Pero yo ya tenía la práctica de estar haciendo algunas denuncias de esta naturaleza. O hacía las ruedas de prensa y las transmitía en vivo aunque fueran nadie. O sea, me acuerdo bien, una vez gastamos un dineral, lo hicimos en el Cardenal de la Alameda. O sea, fue muy difícil, muy difícil. Y cuando paramos en la ventana. No, 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 no. No me han invitado. Es una zona allá del bosque. No me han invitado. No me invitó Claudia cuando se inauguró. No me invitó al compañero presidente. No la conozco. Ya la iré a visitar. A la fecha no conozco lo que defendí. Físicamente. Conocí en video. Lo conocí de lejos, por atrás, subiéndome, tomando. Bueno, puedo pedirle al secretario de la defensa. Debe haber un expediente sobre esa investigación. Bueno, reto a Pasquín Beltrán del Río a que se lo pida. Al secretario de la defensa. Ándale. Porque más si el tipo es un cobarde que ha estado ahí injuriando. Y ya no me etiqueta. Pero decidí tocar el tema por el fondo que tiene. Porque además, cuando llegó el compañero presidente, dijo, voy a vender el campo militar número 1F. Y yo salí a declarar, compañero presidente, no. No. Te pido, compañero presidente, que investigues la lucha que digas. Que investigues lo que realizamos. Que veas lo que representa. Hubo reconocimientos de algunos medios de que yo salí ya siendo diputado del movimiento. A decir, los medios, además en general, sin sacar las cosas hostiles como han sido a mi persona. Pero ahí están. Todo eso se puede. Todo está documentado. Y durante mucho, bueno, luego salió a decir, bueno, solo una parte. Y yo, que soy como soy, le dije al compañero presidente, así le dijeron a mi mamá nada más tantito y fuimos seis. No, 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 eso, o sea, no debe ser, o sea, si no debe ser con uno tampoco, con nosotros, menos. Y yo no desistí. Le dije a Claudia, oye, Claudia, este tema. Pues sí, pero, ¿no? Le dije a Laida. Fui el único que me desmientan ambas. Fui el único que abiertamente, yo no sé ellas si en corto lo habían planteado. Pero fui el único que abiertamente insistí en que no procedía. Saqué un día, no sé cuánto tiempo había pasado, no, creo que un año, yo creo que menos del inicio de nuestro gobierno. Y hablé con el secretario de la defensa. A partir de ese momento construimos un puente de comunicación. A mí me cae bien, la verdad. Y dije, compañero, compañero secretario, secretario, yo creo que secretario, quiero pedirte que me recibas, te adelanto qué tema es, no te voy a quitar mayor tiempo. Y le dije, yo si él me estaba contestando a usted, le dije, pues yo te estoy tuteando, soy un igualado. Rodrigo Tomás Morales, usted ha sido inspiración para mí enseñándome a enfrentar desafíos, superar límites, luchar incansablemente por un futuro más justo. Muchas gracias. Y me dijo, no, 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 me dijo, no es necesario, de una vez te lo digo, tengo instrucciones del presidente de suspender la venta. Hombre, dije yo ya. Lo comuniqué también. Todo esto, pues es público, porque pasó a lo largo de más de un año. Más de un año. Fue muy duro, primero con Peña, y no daba crédito después con el compadre presidente, porque dije yo, no, no puede ser. Y no desistí, nunca. Muchos pensaron que porque era nuestro gobierno, entonces yo me iba a callar y que me iba a aguantar y que iba a decir, ah, pues ahora ni modo, pues así, no. No, no fue así. No fue así. Así es que no tengo nada, ningún tropiezo. Ni en ese tema, ni en ninguno sustantivo. Yo puedo equivocarme, claro, no soy perfecto. Yo puedo tener un hierro, pues soy humano. Pero en la verticalidad, en la apuesta a principios, en la firmeza en las luchas que he dado, nadie, nadie, y mucho menos el diario de un medio que ha convertido en pasquín, puede salir a querer injuriarme o amenazarme, que miren ya, que se calle, porque se tiene que comer. ¿Qué? ¿Qué? Ayer comentaba, dejé trunco, estoy seguro que dejé trunco el comentario, que con la séptima función del lenguaje, hay una parte de un club, Logos, Club Logos, que se dedican al debate. Y tú no escoges qué posición defiendes. Puede ser sorteada, puede ser que le toque al adversario que está retándote porque quiere subir en jerarquía y tú tienes una jerarquía superior. El costo para quien pierde el debate, si no logra dar el salto, es muy fuerte, muy fuerte. Y para quien tiene una posición superior es perder su bajar en grado. Que en esas cosas, pues siempre, pues es una degradación. Y es como con los abogados que defienden una cosa y su contraria. Ahí, en ese tipo de cosas yo no, ni lo comentaba, ni tomé cursos, ni participé en concursos, ni nada de nada de nada de nada. Porque además, yo no defiendo cosas que no crea. No soy un tipo de discurso artificioso, hueco, sin sentido, vacío, que busca manipular la emoción de la gente, su percepción. Yo no, yo soy un tipo que puedo equivocarme, pero hablo con verdad. Es una paradoja, porque es mi verdad. Y puedo darme cuenta en algún momento que esa verdad era una equivocación. Y lo puedo reconocer, por más que a uno le cueste cometer sus hierros. Pero dicho de otra manera, no hago trampa. No, soy un sofista. No busco ganar un debate por ganarlo. Y tampoco me adorno, ni me hago el santo. Porque ahora, desde las posiciones de defensa de nuestro gobierno, ha habido temas donde no coincido, que he defendido. Porque veo el tema de fondo. O de plano, no lo defiendo, si no coincido. Y no intervengo para no decir mi punto de vista. Bueno, algunas veces planteé mi posición contraria al movimiento y me ha costado muchísimo. La descalificación, la intriga, el vituperio. Hay gente verdaderamente del esnable y ahí la van tratando muy bien. El movimiento y el compañero presidente y las oportunidades. Pásenle. Todavía ayer te andaban apuñalando. Bueno, 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 ¿para qué le pongo nombre a un caso reciente? Pásenle. Y tú estás en las trincheras más duras. Siempre, además, te quieren solo para el debate y para la confrontación. Y cuando, con mérito propio, puedes alcanzar una posición de construcción, se te cierran los caminos. Y yo no me quejo. Yo contribuyo desde el espacio que puedo construirme y con o sin responsabilidad pública, como lo he dicho, como lo he demostrado a lo largo de muchas décadas de lucha, siempre estaré en la lucha y del lado del pueblo. O sea, eso me parece que nadie me lo puede regatear. Aunque todo me regateen. Carmen Villescas, todo mi apoyo y confianza en Noroñas Pueblo. Muchas gracias. Entonces, este caso es pasado, es presente y es futuro. porque demuestra como pocos con mucha nitidez pues de qué estamos hechos todo el mundo. Y la derecha es tan miserable, tan, bueno, cuando yo me tiré para que no saliera el vehículo de Cedillo frente a Palacio Nacional siendo dirigente de una pequeña organización de deudores de la banca, fulanito bebé, no tan sonores hueco que Molinar Orcasita salió corriendo, exacto, se fue muy fuerte. Con la cola entre las patas un poquito le faltó para asurrarse ahí sentadito, exacto, exacto, fulanito bebé, muchas gracias por tu cooperación. Fíjense, cuando esa protesta de los deudores que me tiré como tope para que no pudiera salir la camioneta del presidente Cedillo y que él tuvo que ir a levantarme y tomarme el brazo para que pudiera salir su vehículo, decían que me había tirado a sus pies. Eventos contra el comandante Borolas donde yo logré embellazarte, sentarme ahí, estar sentado y me agarran y me avientan hacia afuera y está en la foto de cómo me van, yo tengo cara así de uy, porque me van a aventar. Plonzado de sorna, de burla. Alguna vez, siendo Chuaifet secretario de Gobernación con Cedillo, ya iba yo a la mitad al interior de Gobernación hacia la oficina de Chuaifet y me sacaron y me aventó este Migliabac. La gente que él manejaba me aventó a los escalones así, pero me aventó volando con riesgo que yo me lastimara la columna. y este la verdad es que todas esas luchas han buscado tergiversarlas, han buscado desvirtuarlas, han buscado decir que una bestia peluda, que oportunista, que ambicioso vulgar, que va a dividir, que todo el tiempo me han montado todos los sanbenitos que les ha dado la gana, la derecha y dentro del movimiento. Y este es un buen momento para mí, porque, digo, ahorita no estoy yendo a los eventos con Claudia, pero la gente estupendamente bien conmigo, estupendamente bien. Pero he tenido que remontar estas cosas y me descuido y otra vez, ¿eh? Bueno, es lo que pretenden. vean lo de Israel y Palestina. No me dio la gana quedarme callado. Teníamos razón. Vean la masacre, el genocidio que llevan desde el sábado todos los días haciendo en Gaza. Vean la perversidad del Estado, del Estado de Israel, no de un grupo israelita, del Estado, de su ejército, de sus autoridades de más alto nivel, primer ministro y secretario de la defensa, dando 24 horas para que salga de Gaza a la zona norte, ayer, para hoy, o hoy, para mañana. Y Antier diciendo que tienen que salir de Gaza porque van a bombardear y sale la gente y bombardean el lugar por donde van saliendo. es brutal lo que han estado haciendo. Y dicen que somos antisemitas y que apoyamos a grupos terroristas y que no estamos por condenar ese tipo de cosas. O sea, lo que está sucediendo es monstruoso y Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea está validando esa barbarie y en México la derecha y todos los medios validando esa brutalidad y a quienes nos atrevemos a alzar la voz nos linchan y nos descalifican y nos buscan distorsionar lo que estamos planteando. Ya quedó claro que mintieron en la decapitación de bebés. Quedó claro. O sea, han estado mintiendo, mintiendo, mintiendo y sin embargo ya lo dejaron ahí y habrá gente que no le dé seguimiento y que se quedó con esa mentira monstruosa y entonces validan cosas de la misma magnitud de atrocidad, para no decir que mayor, hechas por un Estado, el Estado de Israel. no por un particular, no por un grupo de israelitas, no por un grupo extremista, no por un grupo que quieran llamar terrorista, no, 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 el Estado de Israel y sus fuerzas armadas. y no condenan eso, este pendejo de Pasquín Beltrán del Río, no lo condenan. Ni ninguno de los que han estado presionados, ni Sea, ni Zuckerman, toda esa bola de miserables, Zuckerman justificando que Israel iba a tener que demostrar toda la fuerza militar, fú, son unos cerdos, contra eso estamos combatiendo, y claro que sientes la presión, pero por mí que se venga el diluvio, ya me hice viejito, qué chingas me va a importar lo que digan de mí, qué me va a importar que me sigan diciendo que es una bestia peluda, que es ignorante, bueno, le decía García Luna que era narco vinculado al Chapo, que había bañado sangre del país, que era un delincuente peligroso, ahí están los videos, en la cámara no se los mandé decir, y decían que le faltaba el respeto, que era un porro, Carlos Marín llegó a decir que yo era un irresponsable al dar, a conocer su domicilio porque di en una comparecencia los 42 y medio millones de pesos que tenían propiedades, 42 y medio tienen cientos de millones de dólares en propiedades y lo sabían y lo aplaudían, lo convalidaban por unas migajas que les daban y de mí decían barbaridades, barbaridades y lo siguen y lo siguen La gente muy bien abajo, pero aún dentro del movimiento me siguen regateando la estatura, me siguen regateando la contribución, me siguen regateando la entrega, me siguen regateando, me siguen regateando, ahora resulta puedes gastar miles de millones de pesos en un proceso interno y tú a contracorriente y te regatean hasta el tercer lugar, qué fuerte cabrón, porque que tipejos como los que he mencionado, sean culebras contigo la derecha, pero tu movimiento y eso no va a hacer que yo mueva un milímetro mi posición de apoyo al movimiento, eso no va a hacer que yo desista de mis convicciones y de la lucha, lo dije en el Consejo Nacional de Morena, si quieren que me vaya adelantito al rancho del compadre presidente me voy, eso quiere decir si me dejan sin nada de cargos, pues sin nada voy a vender libros otra vez afuera de mi casa, pero de la lucha no voy a desistir, lo dije y lo que digo lo sostengo no ando de farsante y claro que yo tenía intenciones Enrique Gutiérrez señor Noroña saludos, yo creo que todo esto que acontece en Medio Oriente es un autoatentado solo buscar un pretexto real para atacar algo similar como el 9-11 pues mira o infiltrados o tal o ve tú a saber el tema es que es un genocidio brutal entonces está muy cabrón muy cabrón no voy a ir más lejos tengo algunas cosas más que decir no voy a ir más lejos que no quiero que se malentienda porque yo no en este movimiento aquí me voy a morir en la raya muchas décadas luchamos para hacer lo que estamos haciendo como para por tonterías que más si son tonterías mezquindades pequeñeces parte también de la naturaleza humana y de la política donde pues ni más también las simpatías pesan más allá de virtudes y pues así son las cosas luchamos por cambiar el mundo y lo cambiaremos hasta donde se pueda o no pero el intento lo haremos el intento no dejaremos de realizarlo y claro que te puedes desesperar que te puedes desalentar que te puedes enojar pero derrotarte no de ninguna manera bajo ninguna circunstancia yo quise me estaba planteando algo yo quise participar para el DF y no vi condiciones no participé no me arrepiento no me arrepiento y veo con mucha atención lo que está sucediendo espero que las cosas salgan bien sí claro Aaron Barraza le estaba explicando a alguien que yo jugué con las reglas que había no había otras es como si el compañero presidente fue una elección 2006 ahora sí que como Madero sabiendo que le pueden hacer fraude aunque nosotros no vimos venir el fraude yo creo que no lo vimos venir por lo menos yo no lo vi y se lo hicieron y fue en 2012 sabiendo que le podían hacer fraude y se lo volvieron a hacer no alcanzó la conciencia popular todavía para construir la fuerza suficiente pero en 2018 volvieron a hacer fraude volvieron a hacer fraude y fue derrotado por la enorme participación de la gente la apuesta es al pueblo también por eso yo no me preocupo porque es con la gente la gente está a partir un piñón conmigo de un cariñoso de un reconocimiento de un respaldo de un amor que yo me alimento me enorgullezco y agradezco sí bueno ahora sí presente pasado presente y futuro si en el campo militar número uno yo creo que no fuimos diez a la última protesta yo creo que no fuimos diez por cierto hay un mercado adelante que venden unas que son creo que son una no son flautas yo creo que son unos tlacoyos este ahogados buenísimos ahí en Santa Fe buenísimos ahorita me acordé pero volviendo al tema yo creo que no éramos diez pues prácticamente solo y lo hice hoy con millones de personas respaldando nuestro movimiento y reconociendo mi aportación al movimiento ustedes creen que yo me voy a desesperar por más dificultades que se enfrenten pues no pues no la verdad este Tani Godínez no es tema el pinguino aquí no es tema mañana la hora el eclipse estaremos en la reunión dice Armando Ortega a qué hora es el eclipse pues mañana a las seis estaremos transmitiendo si esa hora es el eclipse pues esa hora estaremos transmitiendo pues ahí está toda la información Miguel Navarro Andrade este toda es pública hoy subió una nota está ahí de un medio que hace un recuento de esa lucha 9.46 de la mañana y termina 1.10 no no va a ser van a estar en reunión en Campeche a la hora del eclipse yo no voy a estar en Campeche pues así está a ver cómo andan las efemérides acá están hoy 13 de octubre un día como hoy de 1789 nace en Veracruz Manuel Eduardo de Gorostiza dramaturgo y diplomático liberal que mantuvo un papel importante en la lucha contra la invasión norteamericana en 1792 George Washington el padre fundador de Estados Unidos pone la primera piedra de la Casa Blanca y en 1925 nace en Reino Unido Margaret Thatcher de lamentable de oscurísima memoria véanse pride orgullo orgullo y qué se llamó en español orgullo y esperanza en español la lucha de los mineros con el apoyo de los gays contra la Thatcher se los madren la primera mujer europea en ser primer ministro de la única del siglo XX en lograr tres mandatos consecutivos y un ser humano terrible ahí impuso todas las políticas neoliberales en Gran Bretaña la Thatcher en 1955 muere Manuel para crean que el tema no es ser mujer el tema es lo que hagas no sé si eres hombre o eres mujer o sea ahí está Xochitl Gales en 1955 muere Manuel Ávila Camacho que fue presidente de México en 1946 corruptísimo corruptísimo ahí está la casa de Manuel Ávila Camacho exposición del Estado Mexicano allá hacían sus bacanales Calderón y Mourinho y una bola cuando usurpaba la presidencia Calderón deberíamos ser la museo debe ser debe ser muy bella con muebles antiguos y tal debemos de hacer la museo yo no sé por qué son de las cosas que el compañero presidente ha dejado en el tintero fulanito bebé hasta ultraortodoxo recién se les sí están y se los han madreado horrible contra su gobierno pidiendo que paran el ataque van a decir que son de Morena Pasquín exacto pues hoy 82 dólares con 61 centavos 1.362 likes 2.934 personas viendo la video charla ya subió 2.916 este domingo mercio docentes en Aguascalientes sí hombre los estados donde no han entregado los libros se han tardado se han tardado en dar el pleito es una es un daño monstruoso a las niñez mexicana como alguien ayer decía ya no lo comenté con mayor tiempo porque fue terminando es monstruoso que de las pocas herramientas un libro de texto da igualdad a las niñas y a los niños niños pobres no podrían comprar libros niñas pobres entonces da la misma herramienta para todas y todos y es el mismo programa entonces es fundamental yo les he dicho en la universidad yo leía en fotocopias pues no tenía para comprar la inmensa mayoría de libros pero la inmensa mayoría y en la biblioteca rápido se acababan los ejemplares que estaban pidiendo los maestros entonces ahí tengo cajas todavía no las he tirado ya debería tirar las cajas de fotocopias subrayados con notas con comentarios de todo lo que leí en la universidad entonces el libro de texto ya es de las pocas herramientas que tienen los profesores no les das desayunar no les das de comer no les das de almorzar a la niñez en las escuelas públicas y luego les quitas esa herramienta es un acto miserable de la derecha miserable por lo menos la gobernadora la desgobernadora de Chihuahua tenía el argumento de que le habían dado un amparo que ya se lo negaron y de tomo sigue sin entregar los libros ahí por desacato deberían ya a ver porque el poder judicial no busca destituirla se está dentro de las sanciones que podría aplicar son unos miserables como lloran los 15 mil millones de pesos de fideicomisos que no era para fideicomisos ese dinero dice alguien que no tiene nada que son documentos para la historia tiene periódicos antes que ahora en internet puedes encontrar notas tiré periódicos de luchas de protestas de repente me acuerdo de cosas o me lo recuerda gente y a veces me lo recuerda y ni siquiera estoy cierto no es que no esté cierto la lucha sino de la anécdota que me cuentan de repente yo digo no me acuerdo de eso tiré periódicos Mónica me mataba Mónica ha ido guardando ahí cosas pero yo ya me hubiera deshecho de prácticamente todo todo es tan efímero luego ya está ahí este fulanito dice que hasta con cubrebocas se veía guapo no pues hay quien se veía mejor porque nomás se le veían los ojos ya que lo veías completo decías ay cabrón ay cabrón se me hace que algunos siguen usando cubrebocas por eso vea la serie espurio de qué va Juan Forero no veo nada hombre no veo nada mañana no sé desde dónde haré la transmisión Alberto Valadez saludos diputado pronta recuperación al 100 ay voy bastante bien me ha gustado su carácter que le da importancia de vida a cada temex amigo Alicia Colchado yo la quiero mucho hombre Alicia Colchado anda muy activa en el tema contra Slim y que quiere joderse a los trabajadores y la represión dentro del sindicato de telefonistas hoy una persona en Twitter desde ayer decía que había electricistas que no se habían liquidado se liquidaron todos todos es una pena pero así fue se ahogaron en la orilla y entonces me decía pero que ellos están dando la lucha le dije si el propio sindicato reprime no 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 aquí te invito al sindicato cuando quieras le digo te la cambio mejor reciban Alicia Colchado y a la gente que le está acompañando en esta lucha muy difícil muy solitaria así que este Chicago conmigo siempre dice María Torres voy por allá en noviembre pues mañana a las 6 de la tarde Estela Santiago saludos señor Noroña ya con eso pasamos los 100 dólares andamos en 108 con 12 centavos muchas gracias por tu cooperación generosa 1500 sos likes 2893 personas viendo en este momento si hombre venos Patricia así terrible que se han ahogado en la orilla los convenció Osorio Chon pues si hicieron un acuerdo les dieron la cooperativa que no es cooperativa es una empresa extranjera portuguesa la escuela artillería del arma española que me hacía en la biblioteca y lo atalló pues si este la charrificación de les me no nos quedan ni mil gentes pues si y alas una ratina esparza dice yo tuve una ya lo voy a comentar aquí una este un desencuentro muy fuerte con Martín Esparza me hizo una chingadera mayúscula mayúscula cuando yo le doné un año la mitad a mi suelo se lo daba él y a Montes de Oca era el que manejaba o era otro el de finanzas no estoy seguro pero con ellos dos tenía yo mucha coordinación con Montes de Oca me reencontré en Cuba hace algunos años creo que en 2018 muy bien quedamos de platicar ya no se volvió a dar y este con Martín Esparza hace mucho que no hablo pero fue terrible eso me hizo una cosa muy 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 culebra muy incorrecta yo perdono pero no olvido perdono pero no olvido en fin nunca hice críticas porque afectaba el movimiento de lucha de ellos pero hoy sí puedo decir que fue muy desleal es la palabra desleal la verdad ya me dijo no no ahora que ganemos te vamos a pagar hasta con intereses ni un pinche como dice Alberto a nadie en una coca me ha invitado el cabrón y se ha hecho Holanda en serio exacto José Rodrigo exacto saludos desde León Guanajuato chingón de chingones muchas gracias pues nos vemos yo creo que fue una video charla importante es mi impresión ustedes calificarán nos vemos 12 mil 133 entraron en youtube vamos a ver y